Era la primera vez que los pescadores niquereños se enfrentaban a una misión de tal magnitud, en la que sus tripulantes no eran solo ellos, sino pacientes con diversas patologías y estados de salud, con la necesidad de recibir servicios médicos con urgencia en los hospitales provinciales. El desbordamiento del río Jivacoa por las intensas lluvias impedía el paso hacia Manzanillo. Cuatro embarcaciones de la empresa pesquera industrial de Niquero asumieron el traslado de los pacientes, los barcos escameros 071 y 076, además de los ferrocementos 300 y 254. Atravesé así un poco engorrosa porque nos tocó parte de la noche, el tiempo se expulso malo, que fue el día del agua, mucha agua, no se veía casi la costa, no se veían las luces, uno se preocupa porque eso, son mis responsabilidades porque llevaba 19 personas, entonces sería si era agua, agua, agua desde que salimos de aquí de Niquero hasta que llegamos a Manzanillo como estar en los pacientes en nuestro transporte para llevarnos hacia los lugares que tenemos que ir. Cumplimos la misión exitosamente y llegamos sobre las dos y media de la mañana, allí se nos dio otra tarea, que había que traer ocho toneladas de harina para el municipio de Niquero, Meyarón y Pilón, que no teníamos pan hace tres días y la cogimos como si fuéramos estibadores también, cargamos nuestras ocho toneladas, muchachos que teníamos regados por allá afuera, por Manzanillo que no podían atravesar para acá para Niquero y todo lo hicimos exitoso, llegamos cinco de la tarde aquí, contentos todos y aquí estamos listos para lo que sea. Una proeza de los pescadores niquereños en tiempos excepcionales, cumplida con éxito y reconocida por directivos, líderes sindicales y trabajadores de la entidad niquereña. Eso para mí ha sido lo máximo, yo llevo 20 años en la pesca, nunca me había tocado con ese, eso no tiene forma para expresar, es una historia para contar la misión, la revolución es grande y nosotros estamos con la revolución. Fue un orgullo trasladar esos pacientes nefróticos, niños de apenas días en condiciones muy difíciles. Una vez que llegamos a Manzanillo, que ya todos estos pacientes fueron para el hospital, nos topamos estudiantes de Santiago de Cuba, Holguín, de la Universidad de Granma, que llevaban tres días durmiendo allí en Manzanillo y nosotros recogimos y nos trasladamos hacia Niquero, también fue un gesto humanitario. Fue la primera vez del traslado de pacientes hacia los hospitales provinciales por vía marítima ante las inclemencias climatológicas por intensas lluvias, pero los pescadores niquereños no conocen de imposibles cuando de salvar vidas se trata. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión.